Yo entré a este negocio, yo, para mí, no tiene que ser para ti, para mí, el network marketing es una fórmula. Eso no fue una fórmula que el mundo no puede entender, no puede comprender, se nos paga para ayudarle a otros a que entiendan. Es una fórmula de generar riqueza a través de dos grandes conceptos ocultos y que la gente no comprende y que de alguna u otra manera Donald Trump en su libro Queremos que sea rico, prácticamente es una apología de esta palabra que si fuéramos a entenderla, a comprenderla en su verdadera dimensión, la gran mayoría de personas jamás volvería a ganar un ingreso lineal. Jamás. Si comprenderían esta palabra, apalancamiento, apalancamiento es el secreto de los ricos, lo dice Donald Trump y lo dice ahí en ese libro, si quieres puedes comprarlo o sencillamente puedes imprimir el capítulo de Queremos que sea rico. El apalancamiento es algo que la gente no comprende en su verdadera dimensión. Y se dice que el mejor pago del apalancamiento se llama el ingreso residual. Y que cualquier persona que entienda esas dos variables dentro de su percepción financiera está en camino a generar riquezas, a volverse libre financieramente. Lo que voy a hablarles es mi pasión, porque créanme que desde muy joven tuve acceso a libros, me fascina la buena lectura de texto, la lectura aburrida, me fascina la lectura que me incrementa, que la lectura que expande, la lectura que me convence, que me aporta, me fascina. Y uno, y obviamente de las lecturas es el Network Marketing. Y hace algún tiempo atrás, en inglés, en el libro School of Business, Escuela de Negocios, leí esta frase. Leí esta frase, dice, en el libro Escuela de Negocios, el autor Robert Kiyosaki menciona que hay tres tipos de modelos empresariales, pero con una condición, y es que cada uno es más antiguo que el otro. Modelos empresariales. Modelo empresarial. Un modelo de variables y herramientas coordinadas, sistemáticamente interrelacionadas, con el objetivo de crear riqueza. Olvidémonos, por favor, de los factores ya humanos. Dile a la persona que está a tu lado, la introspección ya se acabó. Ahora, ¿a quién le gustaría estimular al rico que todos llevamos por dentro? El pobre no levantó la mano, sería mejor que vuelva a levantar la mano, ¿le gustaría estimular al rico que todos llevamos por dentro? ¡Sí! Si las riquezas no te animan, el mundo empresarial no es el tuyo. Si las riquezas no te animan, el mundo empresarial no es el tuyo, amigo. ¡Ojo con eso! Tienen que animarte las riquezas. Que las riquezas no son todo en la vida, no, pero dile a la persona que está a tu lado, pero ¿cómo ayudan? ¿Me dejan entender? Harvard dice, Harvard, no Giovanni Perotti, Harvard, dice que un ser humano ha sido programado para desmotivarte siete veces más fuerte cuando no tiene plata que motivarse una vez para hacerla. ¡Wow! Uno dice, ¿qué es eso? Tú te desmotivas siete veces más cuando no tienes plata que te motivas una vez para hacerla. Esa es nuestra programación. ¡Wow! En otras palabras, cuando una persona no tiene plata, está a menos seis peldaños de motivarse para hacerla. Por eso la gran mayoría le dice, ¿Quién le gustaría hacer riqueza? ¿Por qué? Porque no nos han preparado para poder vibrar energéticamente con la riqueza. Recuerda que si existe un concepto que han vuelto ambiguo, que han satanizado, que han... Esto es el dinero. Es el dinero, sencillamente. Y el mundo empresarial sin un buen concepto del dinero, no es empresarial. Sencillamente no lo es. Una de las cosas que tú tienes que entender es que un modelo empresarial es un modelo establecido para crear riqueza. Y riqueza es todo lo que existe a partir de tu nivel de supervivencia para arriba. Eso es riqueza. O sea, eso significa que con la riqueza tú no comes. Con la riqueza tú no vistes. Con la riqueza tú no pagas servicios. Eso se paga con salario. Con sueldo. Las dos comienzan con ese de sal. Salario era la cantidad de sal que recibía una persona por unas horas trabajadas al ser considerado un producto, ok, no elástico. Porque no se podía sustituir la sal. Tú puedes sustituir la azúcar, pero ¿cómo sustituyes la sal? Por eso cuando uno dice estoy salado, no es precisamente porque le está yendo bien. Y a una mujer le fue muy bien con una frase. Azúcar. Ojo con eso.